Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a País al Día. Gracias de corazón a todas las personas que nos siguen de todas partes del mundo, a los de aquí de República Dominicana, a los dominicanos y dominicanas que viven allí en los mares, en Europa, Estados Unidos, en América del Sur. Bueno, por todas partes del mundo hay dominicanos. Gracias, mi gente. Miren, ustedes no tienen idea la satisfacción tan grande que nosotros sentimos cuando nos dicen que esperan este programa todos los domingos. Recuerden que estamos todos los domingos en este, su canal, y que pueden vernos en nuestro canal de YouTube. Lo buscan como César Fragoso. Se suscriben al canal y van a poder ver este programa, los anteriores y todos los programas que hemos hecho sobre el mundo de los bienes raíces. Recuerden el eslogan de nuestro programa. Con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. ¿Por qué decimos ese eslogan? Porque somos el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene como objetivo principal que usted llegue a tener su casa, su techo propio, que usted pueda comprar y hacer realidad ese sueño. Por eso es que siempre les orientamos en todo lo que tiene que ver con el mundo de los bienes raíces. Recuerde que si usted quiere vender su casa, su apartamento, su local comercial, pues para nosotros será un placer servirles. Les hacemos el video, lo anunciamos aquí en el programa y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarle a vender esa propiedad. Porque no solamente es que usted compre. Si usted quiere vender, pues nosotros también estamos a su disposición. Hoy yo voy a tratar un tema muy importante que quiero que le presten mucha atención porque tiene que ver con algo que está de moda en la República Dominicana, que es el tema de la valoración en dólares de los bienes raíces en la República Dominicana. Muchos de ustedes me han tratado ese tema. Se preguntan el por qué, por qué se están valorando en dólares las casas, los apartamentos. Aquí en nuestro país si el peso es la moneda nacional. Pues yo le voy a explicar eso en el día de hoy en el programa. Hacemos una breve pausa y venimos con el tema central del día. ¿Sabías que con sólo 300 dólares mensuales puedes tener hasta un 11% de rentabilidad en tu inversión? Además, para darte seguridad y tranquilidad, tu dinero está garantizado por la fiduciaria de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos. Al comprar un apartamento de una, dos, tres o cuatro habitaciones podrás recibir grandes beneficios. Cruz Online Punta Cana, único proyecto turístico inmobiliario con más de 100 amenidades. Precios desde 67 mil dólares. Separación 2 mil dólares. Llama ahora al ocho cero nueve nueve siete cuatro veinticinco seis cinco. Hola mi gente, estoy en las terrazas del Pedregal. Esto está a unos minutos del Distrito Nacional. Usted toma la avenida Circunvalación y en quince minutos llegó. Este terreno que usted está viendo aquí de seis mil trescientos treinta y tres metros que se presta para la construcción de diferentes villas con esa vista espectacular del campo de golf de aquí, del club de golf Vista Golf Pedregal. Esta súper mega oportunidad para un desarrollador de villas, yo la tengo disponible. Miren qué belleza mi gente. Todo esto que usted está viendo aquí, toda esta belleza, usted la puede convertir en esa parcela, en ese lugar donde usted puede sembrar diferentes villas para una clientela asegurada. Los socios del campo de golf, los socios del campo de golf que estamos viendo ahí, del campo de golf Vista Golf Pedregal son sus clientes para una villa aquí. Si usted es un desarrollador, si usted es una persona que quiere tener su villa solamente para usted, es espectacular y disfrutar de todos los beneficios que tiene ese club. Todos los dueños de los terrenos de por aquí son socios del club Vista Golf Pedregal, lo que significa que usted va a tener una casa club, piscina, área de juegos para niños, el campo de golf propiamente dicho y todas las ventajas de disfrutar de esta belleza. Este campo de golf que está aquí, que ustedes están viendo, fue diseñado nada más y nada menos que por Greg Norman, que es uno de los diseñadores a nivel mundial de la PGA. Para las personas que les gusta el golf, estamos hablando de un campo de golf de los mejores del mundo que tenemos aquí en República Dominicana. El terreno que les estoy promoviendo ocupa todo ese espacio que ustedes están viendo aquí, lo que vimos hacia allá arriba, más todo esto. O sea, la mejor vista que hay de todo lo que es el área del campo de golf Vista Golf Pedregal, aquí al ladito del Distrito Nacional. Ahí ya estamos viendo el campo de golf. Esto es un club especial que se ha creado para las personas que les gusta el golf, que viven en el Distrito Nacional, que viven en esta área, los de Santiago también, que les gusta el golf. Cualquier persona que le guste el golf y quiera tener una villa al lado del campo de golf con todos los beneficios que eso significa, este terreno está a su disposición. Usted me llama ahora al 809-974-2565 para que nos sentemos a hablar de la construcción de sus villas y para que se las vendamos también. Aquí se pueden sembrar una gran cantidad de villas y todo este espacio, todo este terreno, que son 6,333 metros, están a su disposición. Campo de golf, casa, club, piscina, área de juegos para niños, restaurant, salones para eventos, canchas de tenis. Todo eso hay ahí en ese campo de golf, en ese club de golf, Vista Pedregal, aquí al ladito del Distrito Nacional. Todo este es el frente de la propiedad. Aquí, en este lugar, las terrazas de Pedregal, donde se van a construir todas las villas que van a estar cerca del campo de golf. Este es el momento de comprar, porque cuando comiencen a sembrar de las villas, a construirse las villas aquí, los precios serán extremadamente diferentes. Noten que ese terreno que yo estoy vendiendo es el más alto que hay con relación a lo que es la vista al campo de golf. Allá tenemos el campo de golf, Vista Golf Pedregal, a unos minutos del Distrito Nacional. Les recuerdo que ese terreno, donde se ven las columnas, donde usted puede sembrar diferentes villas de 6,333 metros, yo lo estoy vendiendo, ya se lo mostré desde allí, le muestro el área. Miren cómo se ve el campo de golf allá. Esto es una belleza. Llámeme ahora 809-974-2565 Hola, mi gente. Estoy en Brisa Oriental, Santo Domingo Oeste, cerquitita de la Avenida Ecológica, y tengo disponibles esas dos casas listas para que usted se mude hoy. Miren nada más qué belleza de casa, para que tengan una idea de cómo ustedes pueden ponerla. Cómo usted puede poner la suya. Les muestro esas que ya están vendidas y que la tienen ocupadas sus propietarios. Miren cómo usted puede poner su casa. Usted puede poner esa terraza allá arriba techada. Como está esa, puede ponerle así su marquesina cerrada. Y esta marquesina, imagínese la a su manera. Desde la marquesina, que le caben dos vehículos cómodamente, vamos a entrar hacia el interior de su casa. Miren mi gente, qué belleza. Desde aquí les muestro el espacio que tienen hacia allá. Ahí está el área de la marquesina. Y por aquí tenemos lo que es el área de sala comedor. Miren nada más qué espacioso, qué bello, qué amplio. Se ve esta casa con esa mezanine hacia arriba, con todos estos ventanales en cristal. Por ahí tenemos las escaleras que nos comunican con el segundo nivel. Desde aquí usted ve la marquesina. Esto está espectacular. Aquí tenemos un baño de visitas en el primer nivel. Este es el baño de visitas del primer nivel. Aquí tenemos el área de la cocina. Miren qué señora cocina. ¡Wow! Qué cocina más hermosa. Qué cocina más amplia. Miren esos gabinetes. Miren qué lindo se ve todo esto. Mire qué amplio. Mire qué grande. Cocina abierta con desayunador. Que lo comunica usted con el área de la sala comedor. Y desde aquí, desde la cocina, me dirijo hacia la terraza. Usted tiene aquí un espacio de terraza techada. Terraza techada en la parte exterior de la casa. Y por aquí tenemos los linderos que nos comunican con el área de lavado. Área de lavado y cuarto de servicio. Desde la terraza techada recorro toda el área de sal a comedor. Vuelvo y les muestro la cocina para que usted se emocione. Y vamos a subir las escaleras que nos llevan al segundo nivel de la casa. Súbanla junto conmigo porque son unas escaleras cómodas de subir. Ahí usted tiene el área de abajo. Y por aquí estamos subiendo al segundo nivel de esta magnífica casa donde usted se encuentra con este estar familiar que distribuye el área de las habitaciones. desde aquí, desde este espacio distribuidor de las habitaciones que se puede convertir en un lindo estar familiar. Les muestro lo que usted ve hacia abajo. Mire todo el espacio que usted tiene ahí, que se ve desde esta mesa nina. Cuánta amplitud. Esta es la habitación principal. Una habitación principal grande. Enorme habitación principal que tiene su baño privado. Y también tiene walk-in closet. Cuando usted abre esa puerta, esta puerta que está aquí, cuando usted la abre, se encuentra con el walk-in closet y el baño privado de la habitación principal que también tiene esa puerta para mayor privacidad. Esta habitación principal también tiene esta puerta que lo comunica con esta terraza exterior. Usted tiene este espacio aquí y tiene esta terraza para esa habitación principal que fue lo que hicieron los vecinos de al lado. La techaron y usted puede o ampliar la habitación si quiere o dejarla como una terraza privada para su habitación principal. Por aquí tenemos la continuación de las escaleras hacia el tercer nivel de la casa, donde tenemos una terraza enorme. Miren mi gente que belleza. Son tres niveles que tiene esta propiedad. Y ustedes verán que señora terraza tenemos aquí en el tercer nivel. Miren nomás. Todo este espacio. Todo este espacio. La casa completa. Usted la tiene como terraza en el tercer nivel de la propiedad. La avenida ecológica está ahí mismo. Donde ustedes ven esos postes de luz. Ahí está la avenida ecológica. Y yo tengo disponible dos casas igual que esta. Aquí en Brisa Oriental Santo Domingo Este. Un vecindario tranquilo, excelente, con muy buenas casas. Por todas partes. Por todas partes. Y desde esta terraza. Imagínese usted por las tardes aquí disfrutando de la belleza del sector. Si a usted le interesa adquirir una de estas dos magníficas casas que tengo disponibles para que se mude de inmediato aquí en Brisa Oriental de Santo Domingo Este. Llámeme ahora al 809-974-2565. Vendo una villa maravillosa en Paradise Village. Un proyecto de villas exclusivas con ubicación privilegiada. A solo unos minutos de las playas de Punta Cana. Del downtown. Del aeropuerto. Es un residencial con área de yoga, de crossfit, jogging trail, parque infantil y de mascotas, zona botánica, gazebo, seguridad 24-7, entrada principal con acceso controlado, club de playa. Tiene 235 metros de construcción, en un solar de 250 metros, puertas en madera preciosa, amplios ventanales en cristal, terminación de primera. Primer nivel con marquesina techada para dos vehículos, recibidor, exterior, sala, comedor, cocina abierta con desayunador en isla independiente, medio baño de visitas, área de lavado, cuarto de servicio completo, patio, jardín. Segundo nivel con terraza destechada, una habitación principal con balcón, baño y walk-in closet, dos habitaciones secundarias con un baño común y balcón. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo hermosas residencias de dos niveles de oportunidad en Fernández Oriental de Santo Domingo Oeste. Está ubicada cerca de la autopista San Isidro y a solo unos minutos de la avenida Charles de Gol. Primer nivel tiene marquesina para dos vehículos con doble portón de seguridad, sala, comedor, cocina abierta con isla, galería, área de jardín. Tres habitaciones, la principal con baño privado y vestidor, dos habitaciones secundarias con un baño común, cuarto de servicio completo, área de lavado. Segundo nivel con enorme terraza techada, cocina abierta con isla, medio baño de visitas, estar familiar, una habitación grande con baño, vestidor y área de jacuzzi con baño. Está completamente enrejada. Tiene malla ciclónica, alambres de púas, tendido eléctrico de seguridad, inversor con mucha capacidad, cámaras de vigilancia por todas partes, cisterna. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en la Torre Gerval, un espectacular edificio ubicado en una de las mejores zonas del Distrito Nacional. Cerca de centros comerciales, educativos, médicos, bancos, supermercados. Maravillosa área social con dos picusis, zona de barbecue, bar, salón multiusos, área de juego para niños y gimnasios climatizados, sistema de cámaras de seguridad, estaciones para vehículos eléctricos, ascensor de última generación, amplio lobby amueblado y climatizado, portones eléctricos, intercom, planta eléctrica full, gas común. Son diferentes tipos de apartamentos, de una, dos y tres habitaciones, desde 60 hasta 124 metros, con sala comedor, cocina, balcón, área de lavado, habitación principal con walk-in closet, medio baño de visita, cuarto de servicio, uno y dos parqueos techados, terminación de primera, pisos en porcelanato, puertas en madera preciosa, techos en yeso y paredes estucadas, preinstalación de aire acondicionado, cocinas modulares, precios desde $146,694 dólares, separación $5,000 dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial de Sitz, con una ubicación preferencial en la avenida Jacobo Matluta, la nueva ciudad, en el límite norte del Distrito Nacional, cerca del Mall Colina Centro, la Embajada Americana, Parque Mirador Norte, Aeropuerto La Isabela, colegios, supermercados, bancos, universidades, con facilidades de transporte todo el tiempo. Son diferentes modelos de apartamentos, tipo estudio, de una, dos y tres habitaciones, que proporcionan un estilo de vida especialmente adecuado a las diferentes etapas y necesidades de las personas. Para que reinventes tu forma de vivir, entonces con áreas sociales internas que incluyen, área de juego para niños, de coworking, un piso 12, con piscina, deck, gimnasio, salón, polivalente, estudio, lobby y rooftop. Además, áreas sociales comunes exteriores, con espacios de teatro, de reuniones, ocio, parque central, gimnasio exterior, senderos peatianales, área de juego para niños, una plaza comercial en el mismo residencial, para que tengas cerca todo lo que necesitas, supermercado, farmacia, restaurantes, tiendas, precios, desde $47,752 dólares, separa tu apartamento con solo $1,000 dólares, firma contrato completando el 10%, paga el 20% en cómodas cuotas mensuales desde $22,000 pesos en adelante y paga el 70% contra entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo casa de un nivel en el residencial Prado Oriental de Santo Domingo Este, cerca de centros comerciales, escuelas, colegios, de la autopista San Isidro. Tiene un solar de 216.65 metros cuadrados y 112.43 metros de construcción. Está rodeada de buenas casas y la zona es excelente, por lo que se puede remodelar y convertir en una maravillosa residencia. Tiene tres habitaciones, la principal con su baño privado y un baño común para las otras dos. Sala, comedor, cocina, área de lavado, galería, patio, jardín, marquesina techada, portón de hierro, callejones laterales, cisterna. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento amueblado full en el mismo corazón de Piantini, Distrito Nacional, en el piso 11 de la torre 9 más 8, con un moderno lobby totalmente amueblado y ambientado. Dos ascensores de lujo con capacidad para 10 personas, sistema contra incendios, iluminación profesional de fachada y áreas comunes, circuito de cámaras de seguridad, planta full, gas común, área social en el techo con terraza amueblada, salón multiusos, gimnasio, piscina, jacuzzi, área de barbecue, lounge para tomar el sol. Tiene 71 metros, una habitación con walk-in closet y baño privado, sala, comedor, cocina abierta con desayunador, medio baño de visitas, estar familiar, área de lavado, dos parqueos. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Balcones del Norte, un excelente proyecto ubicado justo detrás del Mall Colina Centro en Santo Domingo Norte por la avenida Jacobo Maluta, con facilidades de transporte todo el tiempo, a solo unos minutos del metro, el teleférico, la embajada americana y varios centros comerciales. Es un residencial cerrado con seguridad, agua y luz 24 horas. Tiene piscina para niños y adultos, área de juegos, gimnasio, cancha múltiple, salones para eventos familiares. Son apartamentos de 94.35 metros con sala comedor, cocina, estar familiar, balcón, área de lavado. Tienen cuatro habitaciones con tres baños, pues el cuarto de servicio es enorme y tiene baño completo. Uno o dos parqueos, separación mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo solar de oportunidad en la urbanización Marbella de Santo Domingo Este, ubicado a solo unos metros de la autopista Juan Pablo II, la que nos lleva hacia Samaná, y a unos cinco minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas, con fácil acceso por la Avenida Ecológica y la Autopista de las Américas. Tiene mejoras y 1,062 metros de extensión. Está rodeado de excelentes propiedades y próximo al Club Villa Marbella. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo propiedad en Herrera de Santo Domingo Oeste. Tiene 127 metros de solar y 230 de construcción. Excelentemente ubicada cerca de plazas comerciales, bancos, colegios, escuelas, universidades. Son dos viviendas individuales, cada una con dos habitaciones, sala, comedor, cocina, baño. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Estamos de vuelta con País al Día. Como les dije en el segmento anterior, el objetivo del programa de hoy es demostrarles a ustedes el por qué se están valorando en dólares las propiedades en la República Dominicana. Los que tienen un poquito más de edad recordarán que en nuestro país al peso le llamamos tolete. Y es extraño que hoy en día se esté usando más el dólar para valorar los bienes raíces en particular y los carros y hasta los contratos de servicio. Muchas cosas se están haciendo en base al dólar. La razón es porque el dólar nos da cierta estabilidad en el tema de los precios. En el caso específico de los bienes raíces, aunque no necesariamente el hecho de que se valore en dólares una casa, un apartamento que está en construcción, signifique que ese es el precio final, eso por lo menos da cierta estabilidad en el precio y disminuye un poco el nerviosismo entre compradores y vendedores. ¿Qué es lo que están haciendo los compradores, los constructores? Pues por el hecho de que con la tasa del dólar en la fluctuación de la tasa del dólar se da una fluctuación en los precios de los materiales de construcción y ellos tienen que estar subiendo los precios en la medida en que la tasa sube y difícilmente bajándolos porque siempre los costos se aumentan. Pero para no tener que estar subiendo los precios en base a como sube la tasa del dólar, los constructores han definido poner el precio en dólar, aunque usted lo paga al equivalente del peso del dólar en el momento en que usted está haciendo la compra. O sea, no es que le van a exigir a usted que haga el pago en dólares, pero sí se pone el dólar como el parámetro, como el punto de referencia para fijar el precio. Eso, en lugar de perjudicarlos, los ayuda a ustedes. ¿Por qué? Porque le da cierta garantía en el contrato que firmaron y les permite tener cierta seguridad de que se va a mantener, si no igual, casi igual el precio con el que ustedes están comprando cuando llegue el momento final de la operación. Voy a seguir con este tema durante el transcurso del programa Pausa. Hacemos una pausa y volvemos con nuestro tema del día de hoy. ¿Sabías que con solo 300 dólares mensuales puedes tener hasta un 11% de rentabilidad en tu inversión? Además, para darte seguridad y tranquilidad, tu dinero está garantizado por la fiduciaria de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Al comprar un apartamento de una, dos, tres o cuatro habitaciones, podrás recibir grandes beneficios. Cruz Online Punta Cana, único proyecto turístico inmobiliario con más de 100 amenidades. Precios desde 67 mil dólares. Separación, 2 mil dólares. Llama ahora al 809. Hola mi gente, estoy en San Pedro de Macorís, residencial Naime, una zona rodeada de muy buenas casas. Observen el vecindario, esa área verde que ustedes están viendo ahí, ese será el parque de la urbanización, miren las casas. Y esa casa, con marquesina doble, tres habitaciones, su cisterna en el primer nivel, yo la estoy vendiendo. Cuando usted llega en su vehículo, sale de su marquesina, viene a esta galería, que es una especie de recibidor, ahí va a tener su puerta también para separarla de la calle, y de inmediato usted se encuentra con esta señora sala. Mire qué tremendo espacio tenemos en esta sala, que le comunica con el área de patio. Imagínese ahí, en ese espacio, usted con una terraza techada, o con un jardín, como usted quiera, en ese espacio que tiene ahí, que dicho sea de paso, tiene ese balcón, ya, o terraza techada. Y aquí tenemos la cocina, mire qué cocina más hermosa, una cocina amplia, abierta, con una isla, toda la terminación, mire esos pisos, todo esto es terminación de primera. Cuando usted entra a la casa, se encuentra con este medio baño de visitas. Tenemos un medio baño de visitas aquí, en el primer nivel, y en el área de la sala, vamos hacia la cocina, cocina hermosa, cocina abierta, cocina con isla. Desde la cocina, usted ve la sala, y aquí está el comedor, un comedor amplio, comedor amplio, enorme comedor, con ventanas en cristal, con ventilación cruzada, miren la decoración del techo. El comedor los comunica con el patio, desde la cocina, desde el comedor, desde la sala, desde todas partes, usted ve la amplitud que tiene esta casa. Desde aquí, desde este ángulo del comedor, allá tenemos la cocina. Para que usted sueñe junto conmigo, camino por aquí, les muestro esta área, que nos comunica con el área de lavado. Aquí está el área de lavado, todo este espacio que está aquí, es el área de lavado. Y desde el área de lavado, seguimos, pasamos por la cocina, y voy a subir las escaleras, para llegar al segundo nivel, donde están las habitaciones. Cuando llegamos al segundo nivel, de esta magnífica casa en venta aquí, en San Pedro de Macorís, tenemos este enorme estar familiar. Imagínese ahí al frente, con un televisor, una sala, una decoración bonita, en este espacio, para llegar a las habitaciones, que tiene un balcón. Ese balcón, que usted está viendo ahí, que lo comunica con el área exterior de la casa. Y desde aquí, llego hacia las habitaciones. Por aquí tenemos la habitación principal. Esta es una habitación principal grande. Estas viviendas tienen 250 metros de construcción. Esto es enorme. Miren la habitación principal, que tiene su baño privado, su walk-in closet en madera preciosa. ¡Wow! ¡Qué rico huele esto! Su ropa siempre va a estar olorosa, con este walk-in closet en madera preciosa. Y noten la terminación del baño. Miren qué belleza. Miren cómo son esas losetas. Todo eso es terminación de primera. Este es el balcón de la habitación principal. Un balcón amplio, fresco. Y ahí usted tiene lo que se ve al frente de su casa. ¡Buenas casas! Saliendo de la habitación principal, nos encontramos con este closet de ropa blanca y dos habitaciones secundarias. Esta es una de las habitaciones secundarias. También habitación bastante grande, con sus ventanas en cristal, con su preparación para el aire acondicionado, con sus clóset en madera preciosa. Por aquí tenemos la segunda habitación secundaria. Una habitación secundaria grandísima también, con sus clóset en madera preciosa, sus ventanales en cristal, ventilación cruzada para el fresco. Y aquí tenemos el baño de las dos habitaciones secundarias. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias de esta magnífica casa que estoy vendiendo aquí, en el residencial Naime de San Pedro de Macorís. Si a usted le interesa adquirir esas magníficas residencias que estoy vendiendo aquí en el residencial Naime, San Pedro de Macorís, una zona tranquila, rodeada de hermosas casas, cerca de todo. Esto está cerca de todo. Usted me llama ahora al 809-974-2565. Vendo casa de oportunidad en Real Cancino de Santo Domingo Este. Está ubicada a una esquina de la avenida Charles de Gol y a solo dos minutos de la tienda La Sirena. Tiene 230.79 metros de terreno y 267.27 de construcción. Cinco habitaciones y cinco y medio baños, dos cisternas. Está convertida en dos casas completamente independientes. Primer nivel con marquesina, portón, sala, comedor, cocina abierta con desayunador, medio baño de visitas, tres habitaciones cada una con su baño, patio, área de lavado, segundo nivel con enorme terraza, sala comedor, cocina abierta, dos habitaciones, dos baños, la principal con baño privado, marquesina y portón. Si se quiere, se puede convertir fácilmente en una sola casa de cinco habitaciones con cinco y medio baños y marquesina cerrada para dos vehículos. Precio de Mega Super Oportunidad. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo dos hermosas casas por la Avenida Ecológica en Santo Domingo Este, ambas con terminación de primera, 210 metros de construcción, 67 metros de terraza, pisos importados, madera preciosa, fascias en área social, luminarias LED, primer nivel, marquesina doble, patio, terraza, cisterna, sala comedor, cocina, medio baño de visitas, cuarto de servicio completo, área de lavado, segundo nivel, tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado y walk-in closet, balcón, tercer nivel con enorme terraza destechada. Precio, 10 millones 500 mil pesos cada una. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en el residencial Espazo Santo Domingo Norte. Ese apartamento que ustedes están viendo ahí de primer piso, con ese parqueo, el 1A, yo lo estoy vendiendo. Esto está justo detrás del Mall Colina Centro. Ese es el apartamento. Primer nivel, ahí tenemos al residencial Balcones del Norte. Este proyecto tiene seguridad 24 horas, cámaras de seguridad. Eso que ustedes están viendo ahí son las cámaras de seguridad. Residencial Espazo, aquí en Santo Domingo Norte. Y este apartamento, el 1A, de tres habitaciones, yo lo estoy vendiendo. Usted entra por aquí. Aquí tenemos el área de la sala comedor, con sus ventanas en cristal, ventanas corredizas. Sala comedor. Vamos a ver el área de la cocina. Aquí tenemos la cocina, bastante amplia, con sus gabinetes en madera hidrófuga. Esta es la cocina, con sus gabinetes. Madera hidrófuga, que son resistentes al agua. Por aquí tenemos el área de lavado. Este es el área de lavado. Ahí usted pone su lavadora secadora. Tiene este espacio. Y tiene tres habitaciones. Por aquí tenemos la habitación principal. Esta es la habitación principal. Una habitación bastante amplia, con su ventana en cristal. Tiene la preparación para usted poner su aire acondicionado ahí. Los clósetes también en madera hidrófuga. Su baño privado. Este es el baño privado de la habitación principal. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Con su ducha y su mampara de cristal. Aquí tenemos una de las habitaciones secundarias. Todas las habitaciones tienen la preparación para que usted ponga su aire acondicionado. Aquí tenemos estas ventanas en cristal, ventilación cruzada. Su clóset en madera hidrófuga. Y por aquí tenemos la tercera habitación. Son dos habitaciones secundarias con un baño, más la habitación principal con su baño privado. Esta es la otra habitación. Todas con la preparación para poner su aire acondicionado y con su clóset en madera hidrófuga. Si a usted le interesa adquirir este magnífico apartamento de primer piso aquí en el residencial Espacio Santo Domingo Norte, justo detrás del Mall Colina Centro. Una zona excelente para usted vivir. Me llama ahora al 809-974-2565. Si lo quiere comprar para alquilar, de inmediato se lo alquilan porque la zona tiene mucha demanda por toda la gente que trabaja ahí en el Mall Colina Centro. Ese es su apartamento de primer nivel aquí en el residencial Espacio. Llámeme ahora. Vendo dos casas totalmente independientes por el precio de una de oportunidad en lotes y servicios de sabana perdida. Cerca del teleférico, de centros comerciales, con facilidades de transporte todo el tiempo. Tiene 272 metros de construcción en un solar de 200 metros. Primer nivel, galería, baño, sala, comedor, cocina, área de lavado, tres habitaciones, patio. Segundo nivel, galería, baño, sala, comedor, cocina, área de lavado, dos habitaciones. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo tres solares en Ocoa, la provincia ecoturística más encantadora y espectacular de la República Dominicana. Rodeados de montañas y con un clima fresco durante todo el año. Aprovecha la oportunidad de tener un solar en uno de los lugares más hermosos y acogedores del país. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Trino Park. Un proyecto ubicado en Santo Domingo Norte que te da el placer de vivir frente a 700 metros de parque. Cerca del Mall Colina Centro, de supermercados, colegios, iglesias, escuelas, con transporte todo el tiempo. Portón eléctrico, garita de guardián y seguridad 24 horas. Apartamentos desde 105 hasta 132 metros de construcción. Con sala, comedor, cocina con desayunador, tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño y vestidor. Balcón, estudio, área de lavado, cuarto de servicio completo, terraza, dos parqueos. Penthouse con estudio y terraza en el segundo nivel. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, para los que me han preguntado que cómo va el proceso de construcción del proyecto Terrazas del Arroyo. Aquí les estoy poniendo un video de los trabajos de empañete que está haciendo la constructora Joveca. Que es la empresa encargada de esos trabajos de empañete en el proyecto. Como ustedes pueden ver en el video, pues los edificios están bastante avanzados. Ya se han construido muchos y esa constructora, esa empresa encargada de los trabajos de empañete, nos muestra este video que yo he aprovechado para mostrárselo a todos ustedes. El proyecto Terrazas del Arroyo va viento en popa. Tienen la oportunidad todavía de adquirir un apartamento en ese magnífico proyecto. A aquellas personas que todavía no han comprado un apartamento en el mismo. Recuerden que Terrazas del Arroyo está ubicado entrando por la Bomba Azulis, digamos que detrás del Mall Colina Centro, en la zona de mayor crecimiento del Gran Santo Domingo. Que hay apartamentos de dos y tres habitaciones, diferentes modelos de apartamentos, que cuentan con el bono del gobierno y que todavía usted tiene la oportunidad de solamente con 1,200 dólares separar uno de esos magníficos apartamentos en el residencial Terrazas del Arroyo. Ya vieron cómo va el proceso de construcción. Eso va viento en popa, gracias a Dios, de acuerdo con lo planificado con la constructora. Y las gracias a esta empresa, Constructora Joveca, que subió este video a las redes de lo que ha sido el trabajo que ellos están haciendo como encargados del empañete del proyecto. Si les interesa más información, me llaman al 809-974-2565. Continuamos, seguimos con País al Día. Algunos de ustedes que están comprando sus apartamentos me han manifestado que por qué en dólares, si aquí es el peso, como decíamos ahorita. Se enojan por eso, pero la realidad es que tenemos que entender, mi gente, que las compañías constructoras no son empresas de beneficencia, que tienen un objetivo y es ganar dinero. O sea, las empresas constructoras, al igual que cualquier compañía, el objetivo principal es ganar dinero. Ellos ganan dinero en las construcciones. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense lo siguiente. Usted va a comprar un apartamento y se lo valoran hoy en 3 millones de pesos. Por ejemplo, con la tasa del dólar al 57. Pero usted firma un contrato para que ese apartamento se lo entreguen dentro de 18 meses. Dentro de 18 meses, la tasa del dólar en lugar del 57, vamos a suponer, se dispara al 62. Sube 5 pesos por dólar. Usted firmó un contrato en pesos dominicanos, ¿verdad? En 3 millones de pesos, pero cuando la tasa estaba al 57. Si la tasa se pone al 62, ese constructor al cual usted le firmó ese contrato con 3 millones de pesos, el apartamento que le costaba en su construcción, por ejemplo, 2 millones y medio, puede que ahora le cueste 2 millones 700 mil o 2 millones 800 mil pesos. Y el constructor tiene obligado que aumentarle el precio por una sencilla razón. Los constructores persiguen fines de lucro y es imposible que una constructora subsidie los aumentos de los precios. Entonces, al fijar el precio en dólares, se está dando cuenta. Usted firmó un contrato, vamos a suponer que dice que usted va a pagar 60 mil dólares por ese apartamento. Y aunque la tasa suba, usted va a pagar los 60 mil dólares. Si la tasa baja, usted va a pagar como quiera los mismos 60 mil dólares. Entonces, eso le da cierta estabilidad al negocio. ¿Por qué? Porque usted, si la tasa baja, va a tener que buscar menos pesos por los dólares. Pero si la tasa sube, usted va a tener que buscar más pesos por el dólar. Pero para el constructor, que es el que tiene que buscar el dinero para la construcción de ese apartamento, de esa casa que usted está comprando, pues le resulta manejable la situación de los aumentos, porque usted va a tener que pagarle en dólares y él podrá tener cierta estabilidad en el precio. Repito, eso no garantiza que los precios se mantengan fijos, porque los precios pueden subir no solamente por el asunto de la tasa del dólar, sino también por el aumento de los costos de los materiales de construcción. Miren, mi gente, yo quiero aprovechar este segmento del programa para hacer un paréntesis del tema que les estoy hablando, aunque está relacionado, porque quiero hablarles del turismo de Punta Cana a Vistacana. Yo he insistido mucho con ustedes en que esa es una zona excelente para invertir, porque por ahí sí que se mueven mucho los dólares. Ahí sí que se mueven mucho los dólares. Entonces, para los que quieren tener un apartamento, una villa, una propiedad en el área de Punta Cana, yo tengo esas opciones. Y voy a aprovechar este segmento para mostrarles uno de los mejores proyectos de apartamentos. Hacemos una pausa y venimos con el final de País al Día. Con una ocupación de solo un 55%, tu inversión incluso en LAN Punta Cana te puede producir ganancias sobre un 11% anual, más la plusvalía. Y lo mejor de todo, con un pago desde 300 dólares mensuales, único proyecto turístico inmobiliario con más de 100 amenidades. Separa hoy tu apartamento con solo 2.000 dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Cruz Solán Punta Cana, tu mejor inversión. Con una vista espectacular de la bahía de Ocoa y de las montañas que la rodean, vendo una casa en Atillo de Azua, ubicada entre Baní y Azua, a una hora del Distrito Nacional, cerca de la playa y de los atractivos turísticos de la zona. Con 1.887 metros de solar y 120 de construcción. Tiene galería, sala, comedor, cocina, dos habitaciones cada una con su baño, pozo tubular con mucha agua 24-7, dos tinacos, un baño en el patio. Está preparada para la segunda planta, desde donde se observa toda la belleza del paisaje y se disfruta de uno a tardacer este ensueño. Es una tierra excelente para la siembra de yuca, guineo, lechosa y cualquier otro tipo de producto. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo edificio completo de 7 apartamentos y un penthouse, ubicado en el residencial Paraíso de San Pedro de Macorís. Tiene pozo filtrante, hierros protectores, cerámica y porcelanato, madera preciosa, puertas y ventanas de cristal, parqueos techados para 8 vehículos y está construido en un solar de 330 metros cuadrados. En el primer piso, dos apartamentos, cada uno con balcón, sala, comedor, cocina, dos habitaciones y un baño. Segundo piso, con 5 apartamentos, 4 de dos habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina y uno con una habitación, sala, comedor, cocina y un balcón. En el tercer y cuarto pisos, hay un penthouse que en su primer nivel tiene una enorme terraza frontal, sala, comedor, cocina, terraza techada, dos habitaciones y dos baños. Y en el segundo nivel, sala de estal familiar, balcón, terraza destechada, una habitación y un baño. Precio de oportunidad. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento de tercer piso amueblado, ubicado por el kilómetro 14 de la autopista Las Américas en el residencial Aqua Blue 1, un proyecto cerrado con seguridad 24-7 que tiene piscina, gazebo, área para barbecue, portón eléctrico, planta eléctrica para el área común. Ubicado a solo 7 minutos del aeropuerto, cerca de las playas de Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, tiene 100 metros de construcción, 3 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, habitación principal con baño privado, un parqueo, toldos y erros. El mobiliario incluye aire acondicionado split de 12.000 BTU, calentador, inversor con 2 baterías, tinaco, estufa empotrada, extractor, un juego de sala con alfombra, un juego de comedor con alfombra, 2 juegos de habitación, un juego de galería, Smart TV de 42 pulgadas, sillón reclinable con alfombra, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Apartamentos de bajo costo con el bono del gobierno en torres con ascensores en la misma avenida Jacobo Matluta, cerca del Mall Colina Centro, de supermercados, con transporte justo al lado, en el residencial Itaester 2, un proyecto de 416 apartamentos de diferentes tipos, en edificios de 4 y 8 niveles, una amplia entrada con portal, seguridad 24-7 y garita de guardián, garantizado por la ley del fideicomiso, 8 torres de 8 niveles cada una, con 4 apartamentos por piso y una plaza comercial para el servicio de los residentes, desde 92 hasta 141 metros de construcción, con balcón, sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación principal con baño y vestidor, dos habitaciones con baño común, closet de ropa blanca, con y sin cuarto de servicio completo, medio baño de visitas, penthouse con terrazas techadas y destechadas, precios desde 4 millones 500 mil pesos, separación desde 50 mil pesos, llama ahora al 809-974-2565. Continuamos con País al Día, pues miren, continuando con el tema de los precios en los productos, en los materiales de construcción, en los apartamentos que ustedes están comprando, que son fijados en dólares, le dan, como hemos dicho en el programa, la más o menos estabilidad en el precio. Ahora bien, si usted firmó un contrato, esto es una situación que se da mucho, o que se ha estado dando con constructoras, que usted firmó un contrato hace tres años, cuando la tasa del dólar estaba al 55, ¿verdad? O al 54, y ahora le quieren subir considerablemente el precio del apartamento que usted compró hace tres años o hace dos años y medio. ¿Por qué? Porque la tasa del dólar llegó a estar hasta el 62. Y si bien es cierto que el tema del COVID-19 afectó, todavía afecta de manera directa a la industria de la construcción, no menos cierto es que si usted firmó un contrato para que le entregaran un apartamento en 12, 14, 18 meses, y todavía el constructor no se lo ha entregado, el constructor ha tenido falta en el contrato, pero tampoco el constructor puede aceptar subsidiar todo el valor del incremento de la propiedad porque se iría a la quiebra. Entonces, ante esas circunstancias se dan tres situaciones. La número uno, el constructor quiebra y usted pierde todo su dinero. Esa es la peor. Yo no quisiera que ni constructores ni compradores se vieran en esa circunstancia de que la compañía haya tenido que irse a la quiebra por los aumentos en los costos de construcción y que usted haya perdido su dinero. Espero que no sea el caso ni de compradores ni de constructores. La segunda opción que se da es la de la constructora que le dice, mira, yo no puedo costear, yo no puedo manejar el precio que firmamos hace dos años, hace tres años porque los costos se me han disparado. Disparado, perdón. Yo te voy a devolver tu dinero y la constructora le devuelve el dinero que usted haya pagado. Para mí eso es una salida importante y una demostración de la constructora de que está dispuesta a devolverle su dinero a sabiendas de que usted pagó esa cantidad de dinero y se le están devolviendo. Para mí, mi gente, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Si usted puede llegar a algún acuerdo, busque la manera, pero no se ponga a pelear. Y la tercera, que es la que yo recomiendo, si le han aumentado el precio a ese apartamento, a esa casa que usted compró hace dos años, hace tres años que la separó y ahora el constructor le está aumentando el precio basado en la circunstancia del momento, busque la manera de que le hagan el menor aumento posible, pero quédese con esa propiedad. ¿Por qué? Porque usted no va a conseguir en el mercado un apartamento o una casa que tenga la valoración, el precio al que ese constructor, aunque le haya aumentado el precio, usted va a conseguir algo parecido. No hay en el mercado una propiedad parecida a la que usted compró y quizás la que consiguió en el primer piso o en el cuarto piso. Miren, mi gente, usted sale ahora a buscar apartamentos de primer piso y de cuarto piso y no hay. Bien, mi gente, gracias de corazón por estar con nosotros aquí en País al Día. Si Dios lo permite, la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes en País al Día. ¡Gracias!